¿Cuánto tiempo ha de pasar para que ya no existas más? Para que marquemos un final, muchas largas le hemos dado ya, el corazón quiere descansar, el amor ya no se siente igual. Si cierras la puerta no te quedes mirando por la ventana, si no a ser mutuo prefiero que no sea nada, no más despedidas, mi corazón ya no aguanta otra partida. Esta vez te dejo para que seas feliz con un nuevo sueño. Suena triste, yo lo intenté, más de mil veces perdoné lo que no tenía que perdonar. No funciona y no lo hará, pero querer es intentar, aun cuando no haya solución. Suena triste, yo lo intenté, más de mil veces perdonar. Suena triste, yo lo intenté, más de mil veces perdonar. Mi corazón ya no aguanta otra partida. Esta vez te dejo para que seas feliz con un nuevo sueño. Cuánto tiempo ha de pasar para que ya no existas más, para que marquemos un final. Gracias. Gracias.